¿Dónde están los ayacuchanos? A ver, levante los bracitos hacia arriba. ¿Cuántos apurimeños también nos acompañan? Bueno, señores, vamos a empezar bailando los carnavales. Vamos, señor, Abraham Huaytaya. Yo quiero ver al señor Wally bailando al centro, por favor. Mira cómo baila Wally, mira cómo goza Wally. Mira cómo goza esa cintura, Wally. ¿Dónde están los hinchas de Wally? Y que vengan las tres urras y-ji. I-ji, 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 i-ji. Una guía a las chicas solteras para Wally, por favor. ¿Dónde está la machita más alegre? A ver, señores, vamos a bailar, vamos a disfrutar. Y amarillos arriba, amarillos arriba, amarillos arriba. Muévete, 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 muévete. Vamos, Wally. Y esa cintura, Wally. Vengo a tu encuentro, despella mucho, vengo para verte. Vengo a tu encuentro, despella, muévete, muévete. Saludas, saldadas, arriba, arriba se amando, levante los brazos arriba, muévase, muévase, muévase. Amorcito de otros tiempos, amorcito de otros tiempos, ¿por qué brazos estás llorando tus pesares? ¿Por qué brazos estás sufriendo tus pesares? Asimismo voy llorando, asimismo voy sufriendo, recordando esos momentos que vivimos, recordando esos momentos que pasamos. Saludas, saldadas, 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 arriba, arriba se amando, ahora, 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 ahora. ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! Hay muchas historias como el 9 de diciembre, hay muchas historias como el 20 de junio. ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Si tú me quisieras como yo te quiero Si tú me quisieras como yo te quiero Te daré la llave de mi corazoncito Te daré la llave de mi departamento Desde Ayacucho me mandaron flores Desde Huamanga me mandaron flores Tengo una canastita llena de amores Tengo una canastita llena de amores ¡Eso! Saltando, 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 saltando Con las manos arriba, arriba en las manos Y donde está la manchita más alegre Y arriba la familia Quispe Y la familia Chimala ¿Dónde están los apurimeños? ¿Dónde están los ayaguchanos? Miércoles ceniza y yo no me confieso Tengo la ceniza y yo no me confieso ¿Por qué no se te jura? Todo me pregunta ¿Por qué no se te jura? Todo me pregunta ¡No me pregunta ¡Ayagucho, fallo con Dios! ¡No me typically! ¡No meperforman las minas! ¡Ayaguchana religiosa! ¡ Anda niensa, ayaguchan esas minas! Chay nata mamicha, chay nata mamicha Kay laumam, wag laumam, kay laumam, wag laumam Chay nata khalya kay ikamuy mananya mananya nitipan Pam pamam chambas pagawam ang iswispan Anya la unispa ygi pura mendita khati kay ikamuy Alhuchuching narang, alhuchuching narang pura mendita Chay nata, chay nata, chay nata, chay nata, chay nata, chay nata, mamako Chay nata, 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 chay nat Saldanos arriba, saldanos arriba Muévete, 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 muévete Salgo largo, salgo largo Toda la vida, salgo largo Salgo largo, salgo largo Toda la vida, salgo largo En su casa, en la calle Toda la vida, salgo largo En su casa, en la calle Toda la vida, salgo largo De manitos arriba, que suele San Palma Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, que suele San Palma Y arriba los obedientes Eso Vamos, señor Abraham Entre los tonales yo te he conocido Entre los tonales yo te he conocido Unto isang hitam, 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 panjang kita Unto isang hitam, 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 panjang kita Karna malis, karna palis Chayama chayana putimungi Karna malis, karna palis Chayama chayana putimungi Y arriba los soldero, donde están los solteros ¿Dónde está la soltera? Arriba esa mano, que suele San Palma Palmas arriba, palmas arriba Y arriba la familia Vendaño En la familia Guamaní Arriba Murima, canta Galuga Quiere escucharlos a todos Vamos a cantar Dedicado para nuestro anfitrión de la noche Para nuestro auge, abrancha guaita ya Decimos la primera parte Y todos tienen que cantar la segunda parte Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente por quererte Solamente por quererte Monico me gusta un hijo más Un hijo más, con más fuerza Solo que wiem Desde lejos he venido Desde lejos he venido Solamente por quererte Solamente por amarte Y eso truco, reconoces, eso truco, reconoces, orgullosa, con máquina pretenciosa, ay, acuchada Y ahora, saltando, 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 saltando Vamos a saltar arriba, señores Vamos, señor Abraham Y una bulla para el señor Abraham, ¡una bulla! Y esas palmitas que suenan, esas palmas arriba ¡Dele! ¡Muévanse! ¡Qué rico! ¿Dónde está la familia más alegre? ¿Dónde están las mujeres que mandan? A ver, ¿dónde están? ¡Era! ¡Era! ¡Vamos, señor Abraham! Más conocido como Wally ¡Se cansaron! Y una bulla a los ayacuchanos ¡Y un grito a los amurimeños! ¡Chera! 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 ¡ Sirena, ay sirena, 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 sirena encantadora, sirena, tu papasetas, nadie, no, sirena, la vida que estoy pasando, sirena, tu papasetas, nadie, no, sirena, la vida que estoy pasando, sirena. En esa calle derecha sirena, dicen que duran más tarde sirena, en esa calle derecha sirena, dicen que duran más tarde sirena, que no me maten por tu amor sirena, mañana mismo ya me voy sirena, que no me maten por tu amor sirena, mañana mismo ya me voy sirena. ¿Dónde están las sirenas? A ver, levanten los brazos arriba. ¿Dónde están las sirenas ayacuchanas? ¿Y dónde están las sirenas amurimeñas? Y esa cintura, esa madera, moviendo cintura, moviendo cadera. Ahora, 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 dale, dale, dale. 5 por 8, 40 sirena, 40 mamichas yo tengo sirena, 5 por 8, 40 sirena, 40 barbis yo tengo sirena. Conmigo cuarenta y uno sirena, contigo cuarenta y uno sirena, yo a ti solita te quiero sirena. Conmigo cuarenta y uno sirena, yo a ti solita te adoro sirena. ¡Ey! 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 ¡Ay sirena, 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 sirena encantadora sirena! ¡Ay sirena, 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 a ti solita te quiero sirena! ¡Ay sirena, 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 sirena encantadora sirena! ¡Ay sirena, 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 a ti solita te quiero sirena! ¡Qué bonito! ¡Ah, ah, producciones! ¡Qué rico! Y a manitos arriba, manitos arriba, manitos arriba ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? Y la mano, mano había arriba Y la palma que suene, que suene esa palma Palmas arriba, palmas arriba, que suene esa palma Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, que suene esa palma ¿Y dónde están los apurimeños? ¿Dónde están los ayeguchanos? ¿Quiénes son los que matan el día hoy? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¡Vamos bailando, señores! Y saltamos arriba ¡Eh, eh, dale! ¡Eh, dale! ¡Eh, dale! ¡Vamos a cantar dos! ¡Qué bonito! ¡Eh, dale! ¡Eh, dale! ¡Eh, dale! ¡Eh, dale! ¡온 y Don! officertypano Vamos a ganar le dice anda vete Anda vete y ya no vuelva mentirosa traicionera Anda vete y ya no vuelva mentirosa traicionera Por ser pobre me abandona Depreciando mi cariño yo la mentirosa Por ser pobre me abandona Depreciando mi cariño yo la mentirosa ¡Saldamos arriba! ¡Saldado! 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 ¡Eh! ¡Dale! ¡Ara! 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 ¡Qué bonito! ¡Belay, belay, chum! ¡Tablay, tablay, chum! ¡Chay, chum, mamay, kiwa! ¡Así, cuya! ¡Burlan, cuya! ¡Chay, chum, mamay, kiwa! ¡Belay, belay, chum! ¡Tablay, tablay, chum! ¡Chay, chum, mamay, kiwa! ¡Belay, belay, chum! ¡Belay, tablay, chum! ¡Chay, chum, mamay, kiwa! ¡Así, cuya! ¡Burlan, cuya! ¡Belay, chum, mamay, kiwa! ¿Se cansaron? ¿Dónde está la mesita más alegre? ¿Dónde está la familia más alegre que está disfrutando con el dúo Ayacucho?